CAISO, salir a hacer tu compra del día a día puede convertirse en una experiencia aún mejor en un lugar como este. Se trata del Mercado de la Riera, un sitio muy especial situado en el corazón de Bilbao, que además de ser la plaza de toda la vida, ahora también es un símbolo de sostenibilidad. Y es que Iberdrola ha instalado 324 paneles solares en seis cubiertas del edificio, generando energía 100% renovable y reduciendo un 30% el consumo energético. Eso se traduce en evitar la emisión de 44 toneladas de CO2, el equivalente a plantar 61 árboles. El Mercado de la Ribera, además de ser un fantástico lugar para hacer la compra y tomar algo, ahora también es un referente del cuidado de nuestro planeta y la preservación de nuestro patrimonio. Porque el autoconsumo es la fórmula perfecta para proteger nuestro entorno, mientras ahorramos en casa y en muchos otros espacios de nuestro día a día.